Bueno, estamos en Marco Reina, la clínica de referencia de Balomano Alcos, con Javier Laguna y con el capitán Gonzalo Almanza. Empezamos con Javier, cuéntanos un poquito cómo llega el equipo, cuéntanos alguna novedad en lo que es la enfermería. Bueno, a ver, el equipo llega con la moral bastante subida porque yo creo que estamos trabajando, como siempre he defendido, yo creo que los plazos se están cumpliendo y que estamos trabajando bien y colectivamente la verdad es que el equipo cada día va mejor. Y bueno, con respecto a las altas que tenemos, seguimos teniendo las mismas dudas de la semana pasada y suponemos que entre hoy y mañana saldremos un poquito de ellas. Dicho lo cual, salga el jugador que salga, el otro día lo estaba comentando también con Gonzalo, yo tengo plena confianza en ellos porque sé que pueden aportar bien dentro de la sistemática que tenemos y así está siendo. El sábado fue un sitio inicial, no tiene por qué ser el mismo este sábado, o sí o no, porque se van cambiando y al final los parciales más grandes, que fue un 9-0, lo hizo la gente que había empezado en el banquillo. Entonces, por eso digo que al final, bueno, pues se trata de un grupo de jugadores de 21 jugadores, ¿no? Y eso es una ventaja para el entrenador, a la vez un orgullo. Primer partido en casa, diría, habrá una ilusión especial, ¿no?, debutar en el Tijote de nuestra temporada. Hombre, pues claro, al final jugar en casa es un plus de motivación. Nosotros sabemos que aunque no vaya a haber público, pues que la afición está con nosotros, que lo van a ver desde casa, que van a estar ahí pegados a la pantalla del ordenador y los jugadores también lo saben, ¿no? Y bueno, el sábado hicimos las cosas bien, ganamos en Madrid y yo creo que ahora es una buena oportunidad para refrendar el resultado y conseguir los dos puntos en casa. Cuéntanos qué esperamos del rival. Pues Córdoba, lo dijeron desde el principio, no se han escondido. Córdoba es un rival que quiere ascender de categoría. Cuenta en sus filas con dos o tres jugadores exasoval, más, bueno, Julio Morgado, que también está ahí, Esteban, Riquena, Aitor, Raúl Pavón, Juan Luis Moyano, en la portería está Fernando Torres, al final es un bloque hecho ya de hace bastante tiempo y a los que han sumado algunos fichajes de mucha calidad. ¿Dónde pueden estar las claves? Bueno, la verdad es que en el segundo partido de temporada oficial, la verdad es que muchas veces no sabes qué tecla vas a tocar, si va a ser la correcta o no, ¿no? Porque los equipos estamos, y más esta temporada, estamos casi sin rodarnos y cada partido yo creo que es una historia distinta. Ellos tienen un balón humano que le apoyan mucho todo el trabajo defensivo y le meten muy poquitos goles, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si nosotros estamos inspirados en ataque y hacemos las cosas como sabemos hacerlas, ni más ni menos, y hacemos lo que entrenamos, ni más ni menos, yo creo que podemos tener la oportunidad de llevarnos los dos puntos. Bueno, Gonzalo, cuéntanos cómo estáis dentro del estuario. Sí, hace calor más, Gonzalo, por favor. Ahí, perfecto. Pues bien, un poco seguir las palabras que dice Javi. Mucha ilusión, muchas ganas de volver a la XJVN en partido oficial después de tantos meses, creo que ya va siendo hora de poder volver a casa y pues ojalá y podamos conseguir los dos puntos, que es lo que vamos a ir buscando. ¿Cómo está el ambiente después de esa primera victoria? Os puedo que, bueno, encantados, ¿no?, con cómo empezó la temporada. Sí, ya de por sí tenemos un ambiente en el vestuario magnífico. La verdad que todos los compañeros, tanto los nuevos como los que ya llevamos más tiempo, desde el primer momento hemos creado un ambiente y un núcleo buenísimo en el que tanto durante los entrenamientos como los partidos hacemos todo lo posible por mejorar. Entonces, pues, todo eso suma a que el sábado contra Córdoba intentemos llevarnos la victoria. Será raro, ¿no?, jugar en el XJ Arena tan vacío. Sí, bueno, también lo que comentó otro día Juan Pablo en rueda de prensa es un poco curioso, ¿no?, que no podamos jugar con público viniendo de Madrid a sanada pasada, en el que sí que hubo público, hubo 300 personas en la grada y que ahora en el XJ Arena no podamos. Pero, bueno, habrá que jugar sin público, algo que no estamos acostumbrados, pero como bien decía Javi, sabemos que todos los artistas estarán pendientes del partido en sus pantallas, en sus ordenadores y que lo notaremos muy cerca. ¿Cómo estás tú? A nivel físico, ¿te has perdido alguna semana de entrenamiento por un golpe? Cuéntanos un poquito cómo te encuentras. Bueno, yo ya estoy perfectamente, Javi lo sabe. Han sido semanas un poco, eso, pues, raras, porque al ser una lesión bucal al final todo va siendo un poco más difícil en la vuelta a punto, pero bueno, ya estoy perfectamente, estoy bien, estoy recuperado y a ver si también me respetan las lesiones, como al resto de mis compañeros, que como dice Javi, alguna duda, pero ya, pues, pensando en Córdoba y esperemos poder conseguir los dos puntos. ¿Ya tienes esa protección especial o estamos esperando todavía? Ya, ya la tenemos, ya la tenemos lista y, pues, esperemos que me respeten, que no haya ningún golpe o ningún importunio y podamos conseguir la victoria, que es lo que queremos. Perfecto, no sé si hemos tenido alguna pregunta. Aún estaré un momentillo mientras...